Buscando que los antioqueños le digan adiós al pagadiario, la Gobernación de Antioquia y el IDEA crearon CREDI Antioquia. El pasado 2 de agosto, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA y la Gobernación de Antioquia lanzaron CREDI Antioquia, la primera iniciativa de microcrédito público en América Latina para generar inclusión financiera. Hoy nacemos como la primera iniciativa pública de crédito digital de América Latina, inicialmente con créditos entre 200 mil pesos y un millón, pero las próximas semanas también sistema de pagos y con los retos que siempre nos pone el gobernador y los que nos hablará más tarde, con líneas especiales de créditos para el joven rural, para el campesino, para el mejoramiento de vivienda. Desde hoy las necesidades de los antioqueños tienen un amigo, tienen quien le preste. Con este programa, la Gobernación de Antioquia y el IDEA buscan que las personas que no tienen historial crediticio o que no pueden acceder a los créditos tradicionales con entidades bancarias puedan adquirirlos sin necesidad de tener que buscar pagadiarios. Con el respaldo de la Gobernación de Antioquia y la experiencia del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, queremos brindar opciones de crédito a todos los ciudadanos de una manera fácil, rápida y segura. Somos la opción más confiable para que usted pueda solucionar sus necesidades o, mejor aún, construir sus sueños. Los créditos que oscilan entre los 200 mil pesos y el millón de pesos pueden ser solicitados a través del portal web www.crediantioquia.com y en el apartado de Calcula tu cuota mensual podrás solicitar el crédito en plazos desde un día hasta los tres meses.